Luego de los hechos ocurridos, el día viernes en donde a través de redes sociales se evidenció una supuesta agresión por parte de las autoridades, uno de los ciudadanos implicados dio su versión de lo ocurrido. Ellos salieron de la camioneta, pero bajaron de manera agresiva y me dijeron que para dónde iba. Yo les dije que voy para mi casa porque les manifesté que tenía casa por cárcel y necesitaba mis documentos para no meterme en problemas porque no quería problemas con nadie. Entonces vino agresivamente, me empujó, me estrelló contra la pared y me hizo que una requisa. Yo les di una requisa y después de eso simplemente se volvió agresivo, me golpeó con la patrulla, con la pistola. Después me golpearon aquí en la boca, en la cabeza dos veces y en uno de los golpes de la cabeza al policía se le escapó un disparo que hasta pudo matar a uno de sus mismos compañeros. Ahí está registrado en la tienda, está el hueco de la bala donde está todo. De acuerdo con el joven, Célico García Herrera fue dejado en libertad poco después, luego de que el policía agredido manifestara que no era él quien había disparado. Me llevan para el sector de Nueva Guinea, en donde me hacen unas fotos, me toman fotos y le preguntan ahí y me empiezan a señalar que no, este tiene camisa verde y este tiene camisa roja y ellos dos fueron los del, los del, prácticamente me dijeron que yo era culpable de lo que le había sucedido. Después de eso para verificar otra vez me llevaron directamente para el hospital, viéndome que yo estaba sangrando con los dientes partidos, yo pensé que me iban a llevar al doctor, pero no, me llevaron otra vez para tomar más fotos y mostrarle a los policías que estaban heridos, al policía que estaba herido en el hospital, le mostraron mi foto todo y él dijo que no era yo. Es importante también recordar que la comandante de la Policía Nacional se pronunció al respecto. Al momento de que nuestro patrullero fue desarmado, fue lesionado con arma de fuego, la comunidad no es solidaria ante este hecho.